Y ahora lo haces así Solta el cuerpo, relájate Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos un reto a Adrenaline Aquí están los sobrecitos Adrenaline Típicos ya en el canal Y estáis viendo que hay algo en el decorado especial He comprado decorado del que se mueve O sea, el partner ya está increíble Estamos aquí con un partner brutal Y tenemos a Mosker, ¿vale? ¡Holís! Ya ha hecho algún vídeo, yo creo, en algo Sí, alguna vez ha salido, pero siempre se parme muy mal Y eso, que ya ha salido en algún vídeo Pues bueno, que aquí le tiene que... Yo qué sé, que está aquí Y que vamos a hacer un reto ¿Y qué reto vamos a hacer? Pues bueno, este reto tenía yo ganas ya de hacerlo, ¿vale? Y es un reto en el que vamos a hacer un partido real, ¿vale? Vamos a abrir cada uno de los dos Cada uno de los dos Tres sobres, ¿vale? No, se diría Vamos a abrir cada uno tres sobres ¿Vale? Hace de mal Igual de mal todos los vídeos Sí, todos los vídeos lo hago igual de mal Pues eso, que vamos a abrir cada uno tres sobres Y nada Y vamos a ver qué cartas nos salen ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando abra mis cartas Él no lo va a ver Y cuando él abra las suyas, yo tampoco ¿Vale? Y bueno, pues en función de las cartas que nos salgan Nos haremos un equipo cada uno Y haremos un partido Adrenaline normal, ¿vale? El partido Adrenaline normal se juega con las cartas boca abajo Y, bueno, pues lo veréis en el vídeo Porque es bastante fácil En cuanto veáis el vídeo lo vais a pillar rápido Pero si habéis visto algún vídeo del juego online Os va a salir, vamos Es exactamente igual que el juego online Pero así, en analógico En formato físico Real edición No en digital Ah, sí, pues eso es Y ya está ¿Quién empieza abriéndolos sobres? ¿Tú o yo? Señor invitado, ¿no? Vale, pues te voy a dar las tijeras Este es el principal hater, ¿vale? Porque, bueno, en mi primer vídeo fue por el principal hater Por el que empecé a abrir los sobres con tijeras O sea, que es mejor, chavales No, o sea Que es un pesado Venga, que abran los sobres Ah, vale Sí Este no merece ver la cámara A ver, yo no veo nada Aquí estoy, ¿vale? No veo absolutamente O sea, sabía que ibas a hacer algo Pero no veo nada Vale Bueno, pues primer el sobres Vamos a abrirlo Pues ¡Ah! Y quieres que así lo haga Vuestro youtuber favorito se acaba de comer A la nuestra, chavales A ver Ahí No me está saliendo nada mal, la verdad ¿No? Nada mal Vale, ya, ¿no? ¿Ha salido un lookita o qué? Bueno, primer sobre Lo dejo aquí boca abajo para que no se vea Si en el resto de sobres tengo la misma suerte Voy fuerte ¿Ha ganado o qué? No, a ver, no ha ganado A mí mientras me salva Messi rubio Me vale Messi, Messi Saini Messi Saini Bueno Una posición que tenía Miedo de cubrir Ya está hecho El portero, ¿no? Ajá Y mi mal Ojo, es el del estero Ojo Ya tengo dos También hay que poner entrenador Ostras, ¿cuál es la actualización? De puta madre Pues, de puta madre Ni tan mal Los entrenadores dan más puntos Pero no vamos a poner entrenador Ah, me ha tocado uno bueno tú ¿Qué te quedan sobres? Uno, uno Último, vamos Bueno, último sobre, chavales Tío, me vienen del revés Este sobre está aturcado Y me ha llegado Por último El último un poco flojo Pero, ah, está bien Ah, está bien Vale O sea, tú ya has abierto los Sí, me lo llevo para pensarme Vale, piénsatelo Mírate las Sobre todo mírate Las stats Las stats ¿Sabes? Que no sea mi favorito Claro, o sea Tú tienes que hacer un equipo Que tenga buenas stats Para jugar contra mí Hay que jugar competitivo Vale Pues eso, chavales Él ya ha hecho su equipo Voy a hacer yo el mío Seguramente, pues bueno No sé Espero ganarle, ¿vale? Y venga, vamos con el primer sobre Ahí está Y venga Ahí Ha abierto Y vamos a ver Qué nos sale Vale Empezamos Con este Otro más Bueno, ni tan mal Aquí tenemos Un poquito flojo Este sobre ¿Vale? Otro más Ojo Pues sí Sí que son de actualización Vale El Vale Pues este Es que se me hace raro Abrir los sobre Sin decir nada ¿Sabes? Pero es súper raro Este sí Este sí Bueno, venga Primer sobre De momento Floja la cosa Ahí está Abierto ¡Uh! Ni tan mal ¿Vale? Con esto Esto Es punto Casi seguro No te habrá Tocado otro Bicho Bueno No Espero que no Momo Uy Va Es que se me olvida Momo es donde Trabajo yo Sí Vale Y por último Un poco flojo Voy a tener que hacer Virguerías Y ahí está A ver Es el último Vale Aquí tenemos este También tenemos A este Un poquito de este Y un poquito de O este por aquí Un poquito de por acá Y un poquito de Por acá Pues ya está Estos son los míos Vosotros habéis visto todos Yo no he visto los suyos Pero no sé Por lo que le he oído por ahí Yo creo que ha tenido Bueno, no voy a decir nada Ahora lo que vamos a hacer va a ser Vamos a hacernos cada uno A nuestro equipo Y lo siguiente que veréis Será Un duelo brutal En la mesa ¿Vale? Nos pondremos en la mesa A jugar Y lo que no hemos dicho Es que el que pierda El que pierda Va a tener que pagar ¿No? No podemos hacer así un reto Y quedar tan amigos Luego Luego veréis Quedaros hasta el final Y veréis cuál es La penitencia Que tiene que hacer El que pierda Venga Ahora nos vemos Vale chicos Pues nada Ya hemos colocado el equipo Está aquí ¿Vale? A ver Aquí está mi equipo Este de aquí es mi equipo Y este es el suyo ¿Vale? El que va a ganar Sí, bueno Vale, pues nada Ahora Pues Lo único que queda Es ponernos a jugar Y a ver quién gana Vamos a ello Bueno chicos Pues ya estamos aquí ¿Vale? Estamos Hemos conseguido El plano Que hemos podido Y vamos a empezar Con el partido Bueno Suerte Y que gane el mejor Venga Vamos a hacer a pares o nones Y el que Es el que Saca Venga Una Dos Y tres Y no hemos dicho Ninguno de los dos Pues pares Vale Venga Anda Saca Vale Tú eliges Vamos a empezar atacando Vale Eh ¿Muestra cámara o...? No Bueno, venga Muéstrala Vale Ahí ya la ves tú No, no la he visto No, no me la digas Porque yo voy a sacar una Y yo no me sé la tuya Ah, amigo Claro Ahí está la gracia Vale Vale Ya la has enseñado ¿No? Vale Pues Venga Cojo yo la mía ¿Vale? No mires Vale La mía Es esta Ya la habéis visto A mí ya me da igual Venga Una, dos Y tres Vale Vale Es legal Es legal Es legal Es legal Esta carta existe Vale 1-0 voy ganando yo ¿Vale? Esta se pone boca abajo ¿Vale? Y ahora me toca a mí Vale Eh Venga Voy a coger esta Para atacar ¿Para atacar? Sí Y tú para defender Vale Vamos a enseñar La mía Es esta ¿Vale? Y la tuya Yo le echo Lo mismo Que me va a hacer a mí Vale 1-2 Y tres Uff Vale Pues Empate El Sergio Ramos Y yo Bueno Así que Nada Te toca a ti Bueno Vamos a atacar un poquito de todo Aunque Ya veo que vas fuerte Pero venga Vale Vale ¿Qué es? Medio Control de balón ¿Quieres hacer? Puedes hacer ataque también A mí por el medio Y defensa Lo que tú quieras ¿En serio? Se lo ha salido Claro, claro, claro Se atacó ¿Ataque? Ataco Vale Te tengo que sacar Alguien para defender ¿No? Vale Pues voy a tirar esta carta Vale A ver Son tácticas ¿Vale? Momo de las palmas Y me estás viendo Lo siento Que no me interesa A tu carta ¿Y tú? Vale O sea que es ¿Cuánto tienes de defensa? 58 Y el tuyo 88 Así que ganas 80 80 Vale 2-1 Vale Sigue tú Ah Que gana Claro El que gana Sigue atacando Pues venga Tienes solo dos Ventas Así que Salgo los delanteros Perdona Así que voy a defender Ahora Vale Vale Venga Voy a sacar Este delantero A atacar Pero no sé yo Cómo va a ir ¿Vale? Ahí lo tenéis Venga A ver qué ha sacado ¡Ay! Por uno ¡Ojo! ¡Ojo! Que es punto Contra un ídolo ¿Eh? Vale 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 Por un solo punto Vale Por un punto ¡Dotos! Va a dotos la cosa ¿Eh? Está tensa Ataco Bueno Con lo que me dé la gana ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a defender Con el portero ¿Vale? Ahí está Mi portero Y bueno Pues el ídolo Eh Espera ¿Puedo ver cuánto haces que tenía? No me acuerdo En cuanto levantas ya Ya me la juego Ya me la juego No te la jodas Me la jodas Vale 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 Dos Lojito pero bueno Vale Punto para mí 88 de defensa Frente a 73 de ataque Vale Prefiero cerrarme la bota Sí Vale De momento va la cosa Tres Dos Voy a la nada Me toca Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo creo que tienes un buen portero ¿no? Yo creo que también Vale Aún así Verna Voy a sacar A atacar Aquí a nuestro compañero Como va a ser el último delantero Voy a sacar al portero Vale Vale Que va bastante fuerte Yo también Vale Una Dos Y tres Vale 89 contra 84 Vale 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 Pues punto para ti Me ha salido bastante mal la jugada Hemos igualado las cosas Sí 3-3 3-3 Vale Vale Vamos A atacar Con este Que me ha tenido guardadito Vale A atacar Vale Pues yo voy a sacar A defender A este Vale Venga Una Dos Y tres 80 contra 70 Vale Punto para ti Como vamos 4-3 Va ganando Remontado Remontada Remontada Vale Me voy a tocar A ver Está igualada la cosa de momento De todas formas Control de balón Venga Control de balón Vale Venga Control de balón Sacamos los dos a la veña Una Dos Y tres 78 contra 80 Vale Le he sacado a Ispo Vale Y él ha sacado a Raúl García Mucho control de balón Pero Se me queda flojito Las otras cosas No voy a utilizar lo demás Vale Pues ya está Empate Y nos quedan cuatro cartas A cada uno Tres amigo También tres Conocidas como tres Vale Me toca Vale Voy a hacer una jugada Venga Eso es lo más Si quieres Vale Control de balón ¿Ok? Aquí tenemos Y tú Tienes que sacar Control de balón También El que quieras De las tres cartas Que te quedan Vale Me enseño Vale Está Menos Una Dos Y tres Vale Se cuenta La suma general En lo blanquito Que hay abajo Sí Vale En este caso Hemos empatado Con las dos cartas A festeñarlas Entonces Al empatar En los puntos de valoración General Él tiene Doscientos Catorce Creo que eran Y yo Doscientos Dos Por lo tanto El punto Es para él No puedo llamarnos Más amigos Vale ¿Cómo va? Cinco o cuatro ganas ¿No? Vale Ahora ya Entra Estrategia Pura y dura Sí O sea Ahora mismo Si tú Haces este punto Me ganas Bueno No tiene Delanteros A veces que Tenga muy buen Medio He ganado En esta Vamos a intentar Montar el partido Vale Defiendo Vale Vale A la de tres Venga Una Dos Y tres 71 contra 74 Vale Pues nada Ha ganado Vale Levantamos la otra Para Sí Vamos a levantarla Para ver Que era Delanteros De la defensa Y Vieto Contra Víctor Ruiz Hubiera ganado De nuevo Victoria aplastante Tres Ha sido una victoria Aplastante Me ha tenido Intensión hasta el final Vale Pues ahora ya Lo único que queda Es la penitencia Que no le hemos dicho La penitencia eran Diez Diez fondos ¿Vale? Así que Pues nada Cuando tú quieras Ahora me grabas Y lo trago Vale Bueno chicos Pues vamos a despedir Con esto ya El vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dejad un like Está Mosquera Aquí grabando ¿Qué tal el reto? ¿Qué te ha parecido? La verdad es que Me ha gustado Y disfruto con hacer sufrir A Chrome FC En su propio terreno Vale Pues eso Que si queréis que venga más vídeos Pues yo que sé Cuántos likes Yo que sé Antes te dieron 300 así A lo mejor es cantearse Vamos a dejarlo en 150 Venga vale 150 Y hacemos más retos ¿Vale? Sí bueno Venga y con penitencias Un poquito más duras Vale vale Venga pues vamos Vale ¿Ya? Ya ya cuando quieras Aquí la camiseta dofil Del año 8000 Venga voy eh ¿Las cuentas tú o qué? Venga la contamos entre todos Vale venga Una Dos Tres Menudo culito Cuatro Cinco Que se noten los sudores Seis Siete Como el chamale Ocho Nueve Y es que está hecho un toro ¡Ah! Está vale Pues ya está Con esta cara de tomate Me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Dejad like Suscribiros Y todo lo que queráis ¡Tam!